Hola Bueno, este ya es el último paseo Bueno, no es paseo el único medio de transporte aquí en Venecia bueno son los barcos o si no, a pie y es alrededor de los barcos y otro un poco a Venecia regresando de la isla Murango la iglesia de no se que que se yo y 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